¡Eso! ¡Le adoramos! Y agradecerle a nuestras hermanas de Trujillo, Paiján Gracias Pastor González Cristóbal, Ministerio Vida ¡Qué bonito! Si alguien puede cantarle con libertad, con gozo ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! Y que nuestra voz se escuche en los cielos ¡A su nombre! ¿Quién vive? Cantamos así Sé que estás aquí, tu gloria puedo ver Tu presencia divina se mueve sobre poder Yo sé que estás aquí, tu gloria puedo ver Tu presencia divina se mueve con poder Como fragancia de una rosa, como perfume más hermoso Como fragancia de una rosa, como perfume más hermoso Lo siento, lo siento, tu poder Espíritu Santo, tu poder Lo siento, lo siento, tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, me llena, me llena, me llena tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, me llena, me llena tu poder Espíritu Santo, tu poder Como fragancia de una rosa, como perfume más hermoso Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena tu poder Viviremos agradecidos todos los días de nuestra vida En la vida nos puede faltar todo Vemos tu santa presencia, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar, este es tu lugar, mi vida, mi corazón Al servicio tuyo, gracias Dios eterno Te aboro con todo mi corazón Sabes cuanto te amo, sabes cuanto te aboro Que esta alabanza me ha fortalecido En los momentos más difíciles de mi vida Yo tengo el honor, Señor, de cantar con tu hijo, Josué Cristóbal Sé que estás aquí Tu gloria puedo ver Tu presencia divina Se mueve con poder Yo sé que estás aquí Tu gloria puedo ver Tu presencia divina Se mueve con poder Como fragancia de una rosa Como perfume más hermoso Como fragancia de una rosa Como perfume más hermoso Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Como fragancia de una rosa Como perfume más hermosa Como perfume más hermosa Como fragancia de una rosa Como perfume más hermosa Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena, tu poder Espíritu Santo, tu poder De honor, de gratitud Mi corazón se deleita en tu presencia Aleluya, yo quiero más Quiero más Más de tu presencia Aleluya Mientras tú le cantas, Dios va a responder las peticiones de tu corazón Mientras tú le adoras, Dios va a hacer algo con tu vida No importa la dificultad y el problema que puedas atravesar Mientras estás almorzando, tu corazón, tu mente Órale al Señor Él está aquí para hacer grandes cosas Él está aquí para sanar, para levantar Como fragancia de una rosa Como perfume más hermoso Como fragancia de una rosa Como perfume más hermoso Lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder Espíritu Santo, tu poder, lo siento, lo siento, tu poder, Espíritu Santo, tu poder, me llena, me llena, tu poder, Espíritu Santo, tu poder, me llena, me llena, tu poder, Espíritu Santo, tu poder. Y a su nombre, gloria a Dios, y quien vive, vamos con las palmas arriba, si alguien ya almorzó, le invitamos que aplaudan al rey. Que bonito, fortaleza mía, castillo mío, eres tú mi señor, como no hay alabarte, en este corazón y en muchos, encontrarás alabanzas para ti. Que lo cantamos como si fuera nuestro último día de vida, gracias a mi misterio vida, hermoso recuerdo, vivido el día de hoy, en los 13 años de Radio Nueva Visión. Día y noche yo buscaba, al que amaba mi alma. Día y noche yo buscaba, al que amaba mi alma. Cerca, muy cerca estaba, con los brazos extendidos, su amor puro y sincero, siempre estaba a mi lado. Ahora que le conozco, separarme ya no quiero. Ahora que le conozco, alejarme ya no quiero. Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. A todos con las palmas arriba, que suene fuerte los aplausos para el rey. Aleluya, como no va a salir, tanto amor de nuestro corazón. Cuando todo el mundo nos daba la espalda y nos menospreciaba, los ojos del Creador estaban puestos en nosotros. Y nos dio por profeta a las naciones, nos amó, nos perdonó, lavó nuestras vestiduras. Y hoy esta alabanza la cantamos, dándote todo a ti Jesús. Día y noche yo buscaba, al que ama mi alma, cerca, muy cerca estaba, con los brazos extendidos, su amor puro y sincero. Siempre estaba a mi lado, cerca, muy cerca estaba, con los brazos extendidos, su amor puro y sincero, siempre estaba a mi lado. Ahora que le conozco, separarme ya no quiero. Ahora que le conozco, alejarme ya no quiero. Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. Adelante hermano Persi. Para todos los que van a mirar este hermoso video, nunca se olviden de los favores de Dios. Una cosa hemos demandado y esta buscaremos, de servirle todos los días al Señor. Mi vida, la tuya la pertenece a Él. Vuelve tú que te alejaste, sírvele. Hay oportunidades en la vida y el Dios que le sirves es un Dios de oportunidades. ¡Feliz aniversario, Radio Nueva Visión! Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. ¡Ese es el Dios que tenemos! Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. Dios me lleva en victoria, en sus brazos me sostiene. Me alienta en las pruebas, Jesucristo está conmigo. ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y quien vive! ¡Como con las palmas arriba! ¡Va a ver los que están en sus asientos, las palmas arriba para el Rey! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! Mientras recibe su segundo, puede aplaudir ahí también. Ahí también puede dar su alabanza al Señor. ¡Que siga la cola! ¡Y seguimos cantando con el Ministerio Vida! ¡Como se danse en Paiján! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Seguimos dándole palmas al Rey! Porque los hijos de Dios, los cristianos, los adoradores, nos gozamos en su presencia. Porque sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de alegría. ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? Yo me gozo en tu presencia, me deleito en tu presencia. Yo me gozo en tu presencia, me deleito en tu presencia. ¡Santo Espíritu divino! ¡Santo Espíritu divino! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Santo Espíritu divino! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Santo Espíritu divino! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! ¡Santo Espíritu divino! ¡Oh, qué dulce es tu presencia! 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 ¡A ver con las palmas arriba! ¡Que suene fuerte las palmas! Por aquí almorzaron ¿Por qué no se pone de pie? Como que calientan los motores ¡Se viene la felicitación! ¡Aplausos al Rey! ¡Eso! ¡¿Quién vive?! ¡Cristo vive! ¡A una sola voz! ¡Cristo vive! 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 ¡Cristo vive!